Los rojillos esperan acertar y cosechar puntos tras los últimos y desafortunados encuentros, ambos en casa con la Lebrijan al pasado domingo y con la agrupación deportiva Ceuta este pasado miércoles 17, perdiendo en ambos partidos jugados en el Manolo Mesa. Desde la directiva se espera que la suerte cambie a favor del Sanro en esta ocasión en la que juega en Sanlúcar de Barrameda. El Club Deportivo Sanro que se medirá este domingo 21 con el Atlético Sanluqueño en el Palmar a partir de las 7 de la tarde. Por ahora los de Johnny se encuentran a cinco jornadas disputadas en el decimosexto puesto de la tabla clasificatoria con cinco puntos y un solo partido ganado, el del encuentro con el Sevilla C y dos empatados con el Mairena y con el Cádiz B.